Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el giro automático en Motorola Moto S50. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña Pantalla, es una de las primeras de aquí. Y ahora, más abajo, buscamos la opción, en este caso se llama Pantalla Giratoria, esta opción. Entonces pulsamos aquí para activar esta opción y pulsamos aquí otra vez para desactivar el giro automático. Y lo podemos hacer también sin necesidad de acceder a Ajustes desde el centro de control, desde aquí. Hay que simplemente abrir el centro y buscar aquí la opción Rotación Automática. Entonces aquí podemos activar la opción y desactivarla en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscribíte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!